San José de Esquina, en la parte epidemiológica, viene con 5 pacientes activos. Sí, así es Omar, la verdad que estamos en un buen momento sanitariamente, es la más bajante que hemos tenido, recordemos que siempre teníamos un promedio de 92, 60 personas activas, nunca hemos tenido un número tan bajo, así que bueno, tratando de continuar, de seguir, seguramente hay casos que no estamos encontrando, que no estamos pesquisando correctamente, pero bueno, es evidentemente un número muy bajo para lo que estamos acostumbrados, en estas 22 semanas que llevamos, desde que empezó el primer caso, es tal vez uno de los más bajos que hemos tenido, así que tratar de seguir cuidándonos, el barbijo siempre, la verdad que el barbijo es una barrera muy importante, nosotros tenemos contacto con gente COVID que hemos llevado hasta el alimento en la mano y no nos hemos contagiado, así que sabemos que el alcohol mata enseguida al virus, así que si seguimos con esas herramientas y aprovechando, a diferencia de Europa, que ellos ya están en invierno, entrando en invierno y se les compleja porque se empiezan a encerrar, nosotros tenemos que abrir siempre las ventanas, salir al patio, a los espacios públicos, que hay mucho menor riesgo de contagio.